Por favor, levántame. Al reunirse una gran multitud. Muy bien. ¿Puedes ver? Puedo ver a Jesús. Y acudir a él desde todas las ciudades, les dijo con una parábola. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. Cien granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas, para que viendo no vean. Y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo. Pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan. De modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje. Y permaneciendo firmes dan fruto. Palabra.